Si no recuerdo quién fui, jamás sabré quién soy. Se ha trepado en mi cuerpo una canción. Voy entre mis pies, sigo, pan de boy, ni recuerdo tanto, ni me olvido de ser. Eso que recuerdo entre barro y pie. Voy entre mis pies. Entre barro y pie, creyendo en la pura semilla que se alza al llover. Voy a pasar. Voy entre barro y pie. Pétalo tierno, y entre tanta mañana y tanta noche. Se ha trepado en mi cuerpo una canción. Eso que recuerdo entre barro y pie. Se ha trepado en mi cuerpo una canción.